Y aquí continuamos, empezamos aquí el video, todo lo que les guste, unos tacos de asada estos, es de asada. ¿Te las traigo? ¿Te las traigo? ¿Te las traigo? No. Ya estoy anciano, ya se movió el ese. ¿Si está grabando? ¿Que si? Ahí está, si está grabando. ¿Qué es lo que nos traigo? Dice esto a casa. Esto no me diga la niña que pido, no me diga. Esto pasa con la niña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahí está por mi amor ahí sí ahí sí gracias puras fallas técnicas y santo cristo ahora está sentado con los hindus aquí estoy ya viste como que se quema hoy me gusta que se quema esta cosa baila si está prendido ¿no? si está prendido si bien un poquito tú dale más me abrancen y me dices cuánto le subo si se apagó vaya cocinero me mandamos saludos a la amiga Olivia Trejo bienvenidos a todos por la familia Esperanza Rodríguez y Esperanza Rodríguez que siempre está ahí con nosotros muchas bienvenidos a todos por la familia que siempre está apoyando aquí a nosotros le doy gracias mi maravilla siempre que me la cuide y me la guarde en sus caminos en sus trabajos siempre para todos en general mi gente hoy mi hermano tenemos al tío Pucu y a la tía Gurelia y a la tía Gurelia y a la tía Gurelia mi amigo Catracho mi señor Patracho con un día lo digo siempre y a la tía Gurelia y a la tía Gurelia y a la tía Gurelia ¡Gracias! ¡Gracias! Por acuerdo, como que le subí mucho mi vida, le va a bajar. ¡Gracias! ¿Sabes? No, no, ahí está. Sí está muy alto, pero Cristo, si ya se comó, es un negro. Un negro como yo. ¡Ahí viene el agua! Ya está, se cogió la... ¡Ahí viene el agua otra vez! Me vas a mojar acá. Me va un poquito para acá, hijo. Pero aquí se me está mojando. Me va toda la fila. ¡Ven llamando a Salud al amigo Humberto! ¡Humberto! Aquí hay Juliet. ¡Gracias! ¡Pues va muy bien! Ya se vino el agua. ¡Vamos a aclararlo! ¡Es siniendo! Ya se quemó esta cosa, Dijer. Creo que está más que ya está. ¡Tu te siente cómodo! ¡Cabo, bueno! ¡Pabo, spectrum mis whines! ¡Hum! No, 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 no. No, no, no. la esposa el raro de Tijuana el amigo Villavieva en Cintana diciendo que fue su familia yo siempre es su esposa de quien? el raro de Tijuana es la esposa del amigo Villavieva en Cintana el hermano serio? creo que si yo creo del amigo de Oresti el amigo Oresti llamado a los cargos los han funcionado Miguel Oresti pero con tu gianto con su esposa la misma la misma la misma la misma Yo me llamo a Marta García, a Ramiro Ángel. Me llamo a todos sus familias. Me llamo a todos los bonitos chicos. Yo digo que esto ya está quemando. Pero hay un trastecito. Ya. Ah. Ya. Ay. 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 ahí viene la ayuda de traer mi santo cristo estamos mojando todas las pibes ya mojamos ya la pude ya la pude ya pues la sacamos yo sabía que ya no iba a llorar parece le mando un saludo a mi amigo Pedro y a la amiga y a la amiga ya se puede y a la amiga y a la amiga Margarita y Juanita y a otras familias ya no les ha dicho que se que nos sigan en su casa no le hiciste y lo abrace pero no han venido la amiga de mires palomar es mi esposa amador lo hicieron que iba a dar una vuelta y me mando salud y muchas felicidades para todas las familias pero la amiga siempre aquí tiene un poquito más y tengo que ir a tapar mi hijo listo esta si ya esta marinada huele bien y continuamos con el video le mando un saludo también al amigo José Bloz y familia la amiga Natilde y sus buenas hijas y gracias por todas las familias los venidas ya me estoy mojando el hombro abrazar aquí mi vida no se si quieres el chorizo no se que tanto vamos a echar para que se vaya a cocinar mi vida la finca tiene tiene el mismo sabor que la que la yo si quiero unos cachos un saludo para el amigo Johnny y la amiga Rosana para toda su familia los bendiga siempre y aquí andamos y aquí andamos todas las familias y aquí andamos Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. ya está. y 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 ya está.